Ayer trabajamos en una mesa técnica y el resultado, digamos, fue el acuerdo del protocolo de mordeduras de perro. Esto en el contexto de la sala de situación de indicadores locales de salud que tenemos en el municipio. Uno de los indicadores en los cuales estamos trabajando este año es mordedura de perro. Y como resultado, después de muchas mesas y trabajo con todas las áreas intervinientes, pudimos acordar ayer, entre todos, el protocolo a realizar de acá en adelante, ¿no? ¿Y cómo sería el mismo? Tiene varios pasos, son varias las instituciones que intervienen. Está, obviamente, el Hospital Regional Ushuaia, los centros de salud, el juzgado de faltas, la policía, zoonosis. Nosotros vamos a dar a publicar, vamos a poner en conocimiento a la comunidad, porque además tenemos que hacer una fuerte campaña para la comunidad, para que ellos sepan ante esta situación qué deben hacer, a dónde deben acudir y los pasos a seguir, ¿sí? Y, bueno, ¿cómo se va a estar trabajando de ahora más en relación a este tema? En realidad, ya hoy, digamos, si a cualquier persona le pasara esto en la vía pública, podría llamar o a Defensa Civil Municipal, acercarse, obviamente, si es con lesión, al hospital regional o si tiene un centro de salud cercano. Después, el médico que lo atiende va a hacer el certificado correspondiente y con eso puede hacer la denuncia, si así lo requiere la policía, debe llamar a zoonosis. Son varias las instituciones que intervienen, como te decía recién, pero no es engorroso para la persona realizar la tramitación necesaria, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver precisamente a la situación con los perros, bueno, ¿se piensa realizar algún tipo de campaña en relación a la tenencia responsable, a que él mismo permanezca dentro de los límites de su hogar? Sí, obviamente, venimos trabajando con zoonosis de la municipalidad, también con los referentes provinciales. En la mesa también es muy importante destacar que estuvo el Colegio de Veterinarios de la provincia y además está conforme y avala este protocolo y las acciones que venimos realizando. El área de zoonosis presentó un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, eso obviamente lo va a presentar el área. Y sí, venimos trabajando, digamos, en campañas de concientización, obviamente con el recurso que uno hoy tiene en la municipalidad. También estuvo el referente, el coordinador nacional de protenencia, trabajando con nosotros, para ellos también es una problemática en todo el país. Fue muy importante, él se fue con un balance totalmente positivo del trabajo que venimos realizando, articulado. Y también esto otro que es muy importante, que nosotros lo entendemos como una problemática de salud pública. Por eso es que nosotros, digamos, lo llevamos como indicador a la sala de situación y lo trabajamos con todas las áreas correspondientes.